Cuando quiera, estoy grabando. Estoy grabando cuando quiera. Colte, grabando. Coltamos. Piso, grabando. Cortamos. Voy a grabar. Sigue. Sigue. Cortamos. Grabando. Se puede uno más. Nice. Grabando. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy grabando. Cuando quiera. Gracias. 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 Estoy listo. Estoy grabando. Ok. Gracias. 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 Cuando quiera. Gracias. 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 Gracias.